El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior convocó a una reunión para el lunes 6 de agosto con el objetivo de evaluar las medidas en las que se llevará a cabo la votación de la consulta anticorrupción el próximo domingo 26 de agosto. A la reunión fueron citados órganos de control, entre ellos la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales, las fuerzas militares, las entidades competentes en temas electorales y los comités promotores del sí y de la abstención para garantizar que la consulta se lleve a cabo en normal desarrollo. La iniciativa que es adelantada por la excandidata vicepresidencial Claudia López y la congresista Anielika Lozano del partido Alianza Verde busca reducir el salario a congresistas y funcionarios que ganen más de 25 salarios mínimos vigentes. Cárcel para las personas que realicen actos corruptos y asimismo prohibirles volver a contratar con el Estado. Además, se pondrá a votación si la contratación debe ser transparente en todo el país, si considera que debería haber audiencias públicas para que los ciudadanos participen en la rendición de cuentas de los congresistas y si los mismos legisladores deben dar razón sobre su asistencia, gestión y votación en el Senado y la Cámara de Representantes. Cabe resaltar que para que la consulta anticorrupción sea aprobada se requiere al menos un tercio del total del censo electoral, es decir, que mínimo 12.075.756 ciudadanos salgan a las urnas y voten si a cada una de las siete preguntas que tendrá él. Tarjetón oficial, asimismo, el Ministerio del Interior dio a conocer que la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral, Uriel, está disponible para atender a la ciudadanía sobre cualquier denuncia que se presente frente al proceso electoral, fuente sistema integrado digital temas consulta anticorrupción.